El incendio ocurrió pasado el mediodía de este lunes 28 de julio en una vivienda de dos pisos del pasaje Chimbarongo número 14 de la operación de Eduardo Burrino en Franco, en Osorno, y causó daños en un 80% en el segundo piso de la casa habitación de propiedad de Cupertino Mancilla, Cona, quien lo habita junto a su hija, su yerno y tres nietos, uno de los cuales debió ser trasladado al hospital base de Osorno por aspirar humo. Estaba ganando vuelo, cuando de repente sentí los gritos que tenían allá atrás. Como la casa es grande, esta casa tiene 11 piezas, así que nos escuchan, así que, ay, yo me levanté, doy un salto y para ti y para abajo, ya estaba saliendo humo negro adentro de las piezas. ¿No sabe cuál fue la causa? No sé, oiga, más no puedo explicar porque... ¿No hay herido, no hay necesidad? No, gracias a Dios, ni una cosa, nada. El niñito nomás, porque ese cuando se asusta, así le corre, le da sangre. Por eso lo llevaron para el hospital. La presidenta de la Junta de Vecinos de Policía, Eduardo Burnier de Franque, destacó el oportuno trabajo de bomberos y también de los vecinos, quienes prestaron ayuda para combatir el fuego. ¿Sabe qué? Cuando yo vi, divisé la magnitud, yo dije, terrible, esta casa se consumió. Y además que al lado hay una vecina de tercera edad que en este momento no se encuentra tampoco acá en los hornos, sino que está fuera de la ciudad, así que, escucha, hubiese sido penoso que hubiese llegado y encontrado su casa destruida. Gracias a Dios. ¿Eso fue la labor de bomberos? De todas maneras que eso fue primordial, que hay que agradecer igual que ellos, la llegada fue pero oportuna, sino de verdad que hubiésemos estado conversando otra situación. Bomberos al mando del capitán de la cuarta compañía de ozono, Javier Rupertus, debió trabajar en la emergencia con algunos problemas, señaló el oficial bomberil. Llegaron cinco compañías, ¿cierto?, a trabajar en este incendio que fue medio complejo de primera instancia, porque en una población, ¿cierto?, que se inició en la parte posterior de una vivienda de dos pisos, en la parte al medio de la población, donde los pasajes son muy complicados, habían, en algún minuto tuvimos que trabajar con los grifos que están muy alejanos, ¿cierto?, para así, ¿cierto?, de abastecer nuestros móviles. ¿Cuáles fueron las causas de esta emergencia? Las causas, bueno, las determinaron recién, fueron por la mal dilación del ducto evocador de gases de una de las combustión lenta. Eso generó, cierto, un 80% de daños en el segundo nivel de la casa habitación y 50% en la casa colindante. La emergencia fue controlada una hora más tarde y los siete damnificados eran atendidos por vecinos y familiares, quienes llegaron al lugar, la población Eduardo Buñera en Franque, para contratar la magnitud de la emergencia.